Tenemos una muy buena noticia para vos, Dios mediante. Dentro de muy poquito tiempo vamos a tener un nuevo intercesor uruguayo en el cielo. Se trata de Monseñor Jacinto, era el padre de la Iglesia del Uruguay. Estuvo nada más y nada menos que 20 años al frente de la Iglesia Nacional. Se dedicó a evangelizar la cultura, fundó el Club Católico. Y además de todo eso, creó el primer seminario, el lugar donde se formaban los seminaristas, donde hoy también nos seguimos formando nosotros. El próximo 6 de mayo vamos todos al Estadio Centenario, vamos a la beatificación del primer obispo del Uruguay.